Guapísimos, pues vamos a seguir con las cositas de Fez, ¿vale? Quiero irme aquí, a ver si encontramos algo Dios ame, eso va a ser un directo cortito, ¿vale? Pero, me interesa ir a... Está aquí cerca, ¿eh? Está aquí cerca Vamos a poner un marcador aquí Ya que hicimos la misión esta anteriormente Y vamos a darle bien durito, ¿vale? ¿Veis? ¿Cómo estoy viendo todo? Eso es porque Fez, 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 Feit Está cerca de mí Está a puntito de... Quiero tirarles el resto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Empezamos bien, ¿eh? Pero tengo una cosa que ellos nos esperan Vale, adiós, amigos Hasta la próxima, chicos Me encanta Voy a hacer una cosa Así al menos ya llegamos a la zona de allí Podría pescar un poquito Podría pescar, la verdad que sí Uh, ahí hay una cosa para romper ¿Veis? ¿Cómo estoy viendo todo? ¿Os estáis fijando? Esto es porque Fez está cerca de nosotros Muy cerca Hola Se va a manejar Qué guapa Vender botín Bien Bien Muy bien, todo vendido ¿Quién? ¡Ostras! ¡Corre! Que esto explota ¡Tres, dos, uno! ¡Implosión! Creo que no se han dado cuenta Hola, señora ¿Cómo está? Si pasas por la casa de Mabel Ten cuidado Ha sacado a su Puma Piches Del correo Para que la secta no se acerque Y ataca a todos ¡Ay, qué lástima, eh! Vale, todo esto son misiones Cositas para la misión principal Todo esto va genial Todo lo que pone Nuevo personaje encontrado Y te sale el símbolo este Como de la bandera de Estados Unidos Eso es genial No me apetece Prefiero ir a hacer Lo de los Pumas Esto de aquí arriba Y lo de los Santuarios Todo esto lo vamos haciendo Poco a poco Como vayamos viendo Y un cuervo ¿Podemos pillar sus pieles Y sus cosas? Plumas Perfecto Con un tirito Dos plumas Y son cien y pico cada una Quiero mirar de cazar algo por aquí ¡Ostras! ¡Animal! Se está quemando todo Yo inclusive ¡Corre! Adiós, amigo Saquear Buenas noches, amigo Creo que por aquí Ellos también tienen algo de pasta No mucho Pero veis seis Y cositas así Pero Está genial Aquí vamos a cazar Aquí vamos a cazar ahora Unos cuantos ciervos Unos cuantos Alces Creo que son Que hay por aquí Y a ver si hay suerte Y si encontramos alguno En teoría Cerca ¿Veis? Cerca tenemos lo de los La misión del puma Y lo vamos a conseguir ahora Y luego próximamente iremos A por el oso Eso será una pasada Yo hubiera ido La primera Si lo llego a saber En vez de ir a por el perro La primera vez Voy a por el puma A por el oso ¿Qué? ¿Habéis visto esto? ¿Qué fumada? Piel de puma Más dos Maravilloso Se ha como convertido De un lobo A un guepardo A un puma O a lo que sea Y aquí en teoría Hay alces What the fuck ¿Vale? Putos lobos Bien Quiero alces Quiero encontrar algún alce Para ver Qué es lo que nos da Ay Pobrecillo Vamos a ver No sé si se está Escuchando bien o no Pobrecillo Sí, se escucha bien Creo Y lo que tenemos Que hacer de la misión Hay como Mucha sangre Por aquí ¿No? Demasiada sangre ¿De dónde viene Esta sangre? ¿De algún puma O algo por el estilo? Es que no sé Tantísima sangre Por aquí Vale Se están dando Castañas Ruta senderista Por aquí ¿Me sale como misión Principal esto de aquí? Ah, estamos aquí Ostras, pues sí que Nos hemos dado prisa Llegar Centro de taxidermia Taxidermia Te pego un tiro en la frente Esos desgraciados Allanaron mi casa E intentaron matar A piches Se fue en busca De venganza Conociéndola Habrá ido a devorar A esos hippies Seguro que está En el campamento De a Tenemos que ir a buscar Al campamento Vamos Me parece bien Vamos a ir a Coge las chuches De premio De PHs Peches Peches Perfecto Y vea Al campamento Cercano Está a 200 metros Está aquí al lado Vale, pues vamos Me la juego Va, que te cagas Esto, la verdad Va súper bien Venga, vámonos Para arriba Tenemos que buscar A piches ¿Y dónde estábamos? Andes Casi, casi Donde había tanta sangre Gente muerta Como podéis ver Estos son Lo que ha hecho PHs ¿Veis? Madre mía Cuántos muertos Eliminan a los enemigos Eliminan a los enemigos Vale Perfecto Perfecto Equipa las chuches De peches En el selector De almas Y dárselas ¿Dónde están las chuches? Chuches Adiós Adiós, amigo Utensilios Las chuches ¿Dónde están? ¿Cómo las hago? Hostia, esto El soplete es una pasada A ver Equipa las chuches De peches En el selector De armas ¿Dónde se supone Que? Aquí no Colosinas De peches Oh A ver Me estás vacilando Amigo Vale Lleva a la chucha De vuelta a casa Con su comida Madre mía Qué miedo, ¿no? Mola Lo huele Madre mía Esto debe ser Una locura De matar, ¿no? Está aquí cerca Menos mal ¿Nos va a bastar La comida? ¡Hostia! Madre mía Como lo sabe, ¿eh? Hemos saqueado Esto, sí Vale, piches ¡Piches! Vale, lo huele Lo huele Y se lo pongo Por aquí ¿También viene? ¿Lo huele? ¿Es pequeña? ¿O pequeño? Sí, que viene En teoría No debe seguir Todo el rato Aunque no sé Si por el agua O si por el puente Maravilloso Madre de Dios ¿Lo huele? Vaya que sí lo huele Bien Bien Chuches y escarne Directamente Vale, ya estamos aquí Parece ser que ya llegamos Maravilloso Seguro la casa de Mabel Con ayuda de piches ¡Registrad la propiedad! ¡Quiero a ese Puma asesino muerto! ¡Esa loca lo tiene escondido en alguna parte! ¡Madre mía, Puma! ¡Madre mía! Me llaman el aniquilador Piches ¿Dónde está, piches? Vale, lo huele Lo huele Vamos Bien Maravilloso Maravilloso Hola con Mabel Habla con Mable Señora Eh, eh, eh Aquí he visto algo que me puede interesar Esto, por ejemplo 250, ¿no está mal? Soy un puto amo Pensaba que no tenías muchas luces Pero me equivocaba Mira, una cosa Estoy harta de perseguir a esa desgracia Todo para ti Maravilloso Muy bien Maravilloso Venga, tita bonita Buah Eso va a ser un pasote ¿Eh? Vale Eh, una cosa que hemos hecho Podríamos irnos A hacer, por ejemplo Esto Que a lo mejor si venimos desde aquí Podemos hacerlo bastante rápido Yes Of course Voy a pescar o a cazar Para después vender las pieles de los animales Y los peces Esto está guay Poder pescar y todo el rollo este Mola mucho Quitamos esto de aquí Y ponemos la misión ¿Dónde era? ¿La más cercana? Había una por aquí No me jodas Pero aquí hay un punto, ¿no? Bueno Está un poco a tomar por saco Un poco bastante Pero de paso paramos Y pescamos un poco Para ganar un poco de De dólares, ¿no? Unos cuantos dólares Tengo la caña por aquí ¿Podré pescar algo por aquí? No creo que haya pescados aquí Buenas noches, amigos Tanto toma por culo, hombre ¿Dónde está? Implosionado Ya ha reventado Vale, maldito agua Está contaminada Todo está contaminado Todo, todo, todo A ver si encontramos algo de camino ¿Tantas explosiones? Madre mía ¿Esto qué es? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es esto, por cierto? Parque termal ¿Parque termal? ¿Cuánta vida tiene ese tío? ¿Esa tía? ¿Cuánta vida tiene ese tío? Ah, que es un Uno de los fieles Ostras Ostras, un oso Va por ellos Maravillosa Maravilloso, digo ¿Otro por ahí abajo? Mira, lo toca pelotas Uno menos Madre mía Pero muérete ya, ¿no? No Madre mía Madre mía con el defensor ¡Bum! ¡Hombre ya! Tanta tontería ¿Y este de aquí? ¿Dónde vas? Madre de Dios Es el sonido de los elefantes Ahora están flipando, digo ¿Dónde está? Estamos jodidos, eh Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Recupérate Y el fuego ¿Y el fuego no para? ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando Un rato largo, eh A lo mejor nos sueltan No, te van a matar, amigo No, esto para mí Vale Vale, por ahí hay un tío Quiero el francotreador bestia de una vez por todas ¿Quién es que me ha visto? ¿Ese de ahí abajo? Maravilloso ¿Cuánta gente más hay, tío? Mírate eso, eh Y un defensor Encima un defensor Tenemos esto para fabricarnos Vamos a crearlos Vaya que sí Vais a ver Maravilloso Implosión Ya está En teoría están todos muertos Ya, aquí A ver, vamos a contratar a alguien Vamos a ver con ¿Podemos ir con esto? Con ella Con ella al lateral Ahí estamos Misión Gracias por salvarme Soy el doctor Charles Lindsay Formo parte de un grupo Que se esconde al sur de aquí En la vieja cárcel Faith y sus ángeles Llevan días detrás de nosotros Salí a buscar el modo de detenerlos Y la secta me atrapó Creo que he encontrado el modo De atraer a los ángeles Pero llevaba los ingredientes Del cebo en la bolsa Y la secta la tiró al estado Muy mal Vale ¿Dónde está esto? Creo que está por abajo Dentro de la... De esto de aquí Pues vamos a verlo Los elefantes Me he cagado muchísimo Tíos Míralo Qué mono Vamos Vámonos Pero eso está todo Súper contaminado Eso es la putada Vamos Está aquí abajo Asegura la zona Mira quién tengo por aquí Hostia Espedrina Corre 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 Ostras Que hay ángeles por todo Toma por culo ya Qué bueno Bien Con el quad Vamos a ver Quiero el franco bueno de una vez Y una metralleta así guapa Como esta ¿Cuánta vida tiene ese? ¿No menos? Míralo, míralo, míralo Me encanta ¿Qué pasa? Todos me llaman doctor Lindsay Pero no soy No soy ese Bueno, te lo he conseguido, amigo Soy veterinario Pero ahora mismo Es como si fuese El médico interno de urgencias Aunque curar heridas de bala No es lo mismo Que traer terneros al mundo Desde luego Perdona, no importa Te voy a contar He descubierto algo Que parece atraer a los ángeles Se podrían controlar Como a un rebaño Ándale Salí para hacer un experimento De campo Pero la cosa se torció Puta secta Puta secta Vale Vale Sé Muy bien Me parece bien Yo te los busco, amigos Pieles intactas De antílope Y esto ¿Dónde lo encuentro? Aquí Bueno, puedo hacer Teletransporte este aquí Vale A lo mejor me puedo pillar ya Después de esta misión El El franco Me podría pillar el caro Pero es que no sé Que maldrá el otro Porque el caro está chulo Pero a lo mejor no me gusta Por eso prefiero gastarme Un poco menos de dinero Y usarlo ¿Dónde es que están? Ahora le ponemos Señal Y vamos al lío Está aquí atrás Dios ¿Habéis visto esto De las del avión? Ha sido el momento Ha sido súper raro Esta Esta set Esta fet Por aquí está fet ¿Cómo demonios se llama? Fet Set Met Pila intacta De oso negro Pero de intacta Lo tendré que matar Igualmente Matarlo Lo tendré que matar Menos el oso Que pronto será mío Bueno, aquí en teoría ¿Qué es lo que hay? ¿Los antílopes? Aquí en teoría ¿Dónde se supone Que tiene que haber Antílopes? Los estamos sacando De su amor Por si acaso ¿Era por aquí? ¿He visto algún animal Por aquí? ¿Y esta música? ¿Qué se supone que es? No sé dónde encontrarlos No sé si Porque es aquí abajo Donde La ubicación Buena Vamos Así que iré Por aquí abajo A mirar Están dando tiros Por aquí Aquí abajo Buena Dos menos Me encanta Hacer esto No hay cosa Que me guste más Que hacer esto Vale Pensaba que era de las malas Esta Uy La bomba ¿Ha ocasionado esto Lo mío? Vale Se está muriendo ¿Qué? Bien ¿Se los cargan? Maravilloso Quiero encontrar Lo del antílope Tíos No sé si son estos Esto no parece Antílopes ¿Ves? Oso No es piel intacta Así Sí, 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 sí Ha muerto Ha muerto ¿Son estos? No sé si es esto El antílope 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 Perfecto Pues ya está Volvemos 700 Ostras Pedrín Que me mato Tenemos bastantes pieles Para vender Así que ahora Cogeremos el quad Y nos vamos para allá En un momento Y no Creo que no vamos a estar Mucho más en directo Vámonos Hasta la porcura Igualmente va a aparecer Luego Va a reaparecer Igualmente Vámonos No sé si estoy Viendo bien O mal Bueno Ir Estamos yendo Hacia la zona Si ya la estamos Haciendo bien o mal Ya no lo sé Aunque creo que no No es este el camino Que estábamos Buscando Tiene que haber algún puente O algún algo Vámonos Ostras no Hay un puente Hay un puente Hay un puente No había visto El puente Lo he visto Demasiado tarde Madre mía Vámonos Vamos a ver Hacemos esta misión Y dejamos el directo Por hoy Mañana ya miraré De darle un poco más Por la mañana O por la tarde Y veremos Mira como caminan Los cabrones Los putos zombies Maravilloso ¿Qué llevan encima Estos? Encima el rescatado Hola amigo ¿Y aquí es donde Estábamos yendo? ¿Dónde? ¿Esto es el laboratorio? ¿Podemos entrar por aquí? No Por ahí Por el autobús Por el autobús Directamente Vale Muy bien ¿Y ahora por dónde? A ver si llegamos aquí Bajamos y ya Completamos misión Aquí hay más cosas que completar Para luego Vamos a mirar de Entrar Si nos dejan Porque no sé Cómo se entra Aquí abajo Por aquí quizás Vale Hola Un poco Un poco Faith Muy guay Sí Yo creo que sí Vale Muy bien A ver si subimos algún nivel Olé 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 A veces he llamado a los elegidos Para darte caza en aviones Nuevas armas desbloqueadas Perfecto Eso es lo que quería hacer yo Quiero mirar las armas que tenemos Y ya las dejamos Coches Armas Aquí dentro ¿No? Comercial Sí Vamos a vender botín Y ya le dejamos hacer Y ya terminamos Espera un momento ¿Por qué tardas tanto amigo? Lo tengo barra de salirme Ahora Vender botín Venta rápida No Vendemos todo Dos mil y pico Toma ya ¿Y armas? A ver Miren lo bueno Se avecina lo bueno Francotirador Creo que no es el que quiero Pero podemos probar Este era este Daño Alcance Este tiene 10 de alcance Pero este Depende de la mina Que le pongas también Lo voy a comprar totalmente 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 Lo compramos Y lo ponemos aquí No le ponemos ningún camuflaje La mira Obligatoria Y silenciador Maravilloso ¿Cuánta pasta? Tenemos 5 mil Y ahora necesitamos Un fusil Que valga la pena Como por ejemplo Esto Algo así Algo como esto Una daca Una daca Una daca ¿Por qué no? O algo más bestia Algo más potente Ostras Esto mola mucho Pero vale mucha pasta Eso serían las especiales Ametralladoras Algo así necesitamos Que os parece Algo así Venga Estándar Perfecto Una mira normal O no No de momento Lo vamos a dejar así Tal cual Y quería mirar Por último Coleccionista de armas El espacio de armas Con el talento Coleccionista de armas Coleccionista de armas ¿Cuál es? Experto en armas Coleccionista 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 9 Vale Nos faltan 2 Pero vamos a esperar Vamos a probar esto Uh No está nada mal Me parece que tiene munición Tiene mucha munición Vale Pues nada Vamos a dejarlo por aquí chicos Nos vemos mañana seguramente Y esto que tal Uff Parece potente también eh Quiero ver Hacer una prueba De como dispara esto Y ya lo dejamos por hoy Por la carretera Tiene que venir Alguien por pelotas Así que Alguien tiene que venir Y este alcance Tiene bastante Aunque sea buena persona Me da igual A un animal O algo Vamos a ver ¿Es que es un helicóptero? ¿Qué van por mar? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa peches? De verdad No voy a encontrar Absolutamente nadie Ni un animal Mira ahí abajo Por poner un ejemplo ¿Vale? Me lo he cargado eh Me lo he cargado ¿A qué? Desde tomar por saco Vamos a ver Vamos a ver ¿De una? Vale Esto para los animales Maravilloso Maravilloso Han atropellado a peches M Qué guapo Pues sí Eso quería comprobar Si funcionaba o no Si iba guay o no Iba bastante bien Fusil pepino Fusil pepino Vale Cárgate el oso No sé No sé qué está pasando Lo dejamos por aquí Chicos Espero os haya gustado Este directo Nos vemos pronto Un besito En el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos Chicos Chicos